Con una historia de más de 2.700 años, la ciudad antigua de Xiguán, ubicada en Tianxuí, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, alberga una variedad de casas residenciales construidas en las dinastías Ming y Xing. Sin embargo, debido a la erosión del viento y la lluvia durante cientos de años, las antiguas viviendas se han deteriorado gradualmente, por lo que se llevó a cabo una restauración integral. En 2018, la ciudad de Tianxuí lanzó un proyecto de renovación integral de antiguas residencias en el distrito de Xinshou. El proyecto tenía como objetivo construir la ciudad antigua de Xiguán, en Tianxuí, para preservar mejor la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. Con información de la oficina en Lanshu, China, Noticias Xinhua.